¿Cuál es el metal cuyo símbolo químico es AU? ¿Qué significa las siglas FIFU? ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Bienvenidos a The Like and Vlogs. Y el día de hoy salimos a las calles de Ciudad Juárez y específicamente vamos a ir a buscar a las personas trabajadoras de esta ciudad. Me encuentro justamente en una gasolinera Pemex. Y vamos a hacerle las preguntas de cultura general para saber qué tanto conocimiento tienen, tanto de información básica como información general que cualquier otra persona pudo haber conocido. Entonces sin más amigos, acompáñenme para ver cómo nos va con estas personas que se encuentran trabajando el día de hoy. Primera pregunta. ¿Cuál es el metal cuyo símbolo químico es AU? Inciso A, aluminio. Inciso B, arsénico. Inciso C, oro. ¿Seguro? Nos quedamos con esa cuesta. Vamos con la segunda, segunda pregunta. ¿Qué significa las siglas FIFA? Fundación para investigación de focas amargas, Fundación Internacional de Feroces Atletas, Federación Intergubernamental de Fanáticos Acuáticos, o Federación Internacional de Fútbol y Esca. ¿Cuáles son los 5 sabores primarios? ¿5 sabores? Sabores, sabores Dulce, amargo, ácido y salado ¿Por qué película recibió un premio a un Oscar Leonardo DiCaprio? Una Noche de Colin, de Revenant El Lobo de Wolf, de Diamantes de Sambre ¿Seguro? Sí Esa es la salida ¿Qué animal glutea? Inciso A, el pato Inciso B, la garza Inciso C, la guacamaya o el pavo Pavo ¿Seguro? Segurísimo Pavo ¿Cuándo se inició la primera guerra mundial? Inciso A, 11 de noviembre de 1918 B, 1 de septiembre de 1939 C, 28 de julio de 1914 Segurísimo Sin duda alguna ¿Por qué tan seguro? Esa es la historia Se ve que era el bueno de la historia ¿Qué son los humanos? ¿Octivívoros, herbívoros o carnívoros? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Por qué? ¿Estás tan seguro? ¿Cuál es el disco más vendido en la historia? ¿Supernatural de Carlos Santana? ¿Otel California de la banda Hilos ¿Thriller de Michael Jackson? ¿O The Black Album de Metallica? ¿El primero? ¡Zumba! ¡Qué weón! Si les gustó este tipo de contenido Dejen su comentario en la cajita de comentarios Para seguir apoyando a toda la gente trabajadora De esta bella ciudad Juárez Les agradezco que se hayan quedado Hasta el final de este video Y que se queden al final de los demás videos No se les olvide suscribirse En nuestras redes sociales Estamos como Del Angel Vlogs En Facebook, Instagram, TikTok y Youtube Y nos estamos viendo hasta el próximo video